Bueno, a esta hora, de la manera y tal como lo habíamos indicado y mencionado al principio de nuestro programa, hoy, 5 de septiembre, es el Día Mundial del Boy Scout. Y estamos con un scout en este caso. ¿Cómo andás? Todo bien. Bienvenido. ¿Cómo andás? Franco Galdame. Ajá. Bien. Scout de Nuestra Señora de Lourdes. Sí. ¿Cuántos años, Franco? Yo, 23. 23 años. Ajá. ¿Y siendo scout? Y siendo scout, y hace como uno, más o menos, de los 9 años. ¿Hace tiempo ya? Sí. O sea, si bien sos joven, pero sos un viejo scout. Claro, digamos, más o menos. Tenés algunos años. ¿Y cómo te involucrás? ¿Cómo llegás a ser un scout? ¿Ya alguien en tu familia, algún amigo, algún pariente? Bien, yo me enteré por el barrio, digamos, por comentarios. Yo pertenezco, bueno, justo el grupo está ubicado ahí en Pueblo de Amante, en la independencia 1435. Y entre jugar con los chicos y todo, un día me enteré que había este grupo, se reunían, fuimos con un vecino y éramos chiquitos, obviamente. Y bueno, de ahí me quedó gustando y ahí seguí, pasé por todas las etapas, por todas las ramas. ¿Cuáles son? Bien, nosotros tenemos, son cuatro ramas. Tenemos de los 7 años hasta los 11, la rama de lobatos. De los 11 a los 14, la rama scout. Y después de los 14 a los 17, la rama caminante. ¿De qué se trata cada rama? Bien, cada una es, por ejemplo, la rama, la más chica, que es la rama de lobatos. Integran, más o menos, viven un mundo de fantasía, porque está todo ambientado en el libro de la selva. Van a encontrar diferentes personajes como Balú, Baguira, vieron todo lo que son los personajes del libro de la selva. Y bueno, sí, el movimiento, la esencia del movimiento es como, es crecer en valores, formar a la persona, un método educativo no formal, pero forma integral. ¿No? Bueno, entonces los chicos van haciendo diferentes cosas, obviamente a medida de la edad. De acuerdo a la edad que va a tener. De acuerdo a la edad, obviamente. Después la rama scout, es la rama donde más están cerca de lo que es por donde nos conocen los scouts, que dicen que hacemos nudos, que vendemos galletas y todo. Y quizás por las películas mucho, ¿no? Claro, sí. Por eso es que, ahora te escuchaba, decía de los boy scout. Sí, es muy norteamericano esto del boy scout por el tema de las películas. Y por eso es que también se nos ha visto la figura. Siempre en toda esta película es la figura como respetada, claro. ¿Sos el boy scout? ¿Estás él siempre listo? Bueno, en este caso ya no somos más boy scout porque hay chicas también. Claro, serían girls scout. Claro, sí. Igual, más que todo, somos scout y depende también de la asociación a la que pertenecemos. En este caso nosotros pertenecemos a los scouts de Argentina. Bueno, siguiendo con las ramas, ya después encontramos los caminantes, que son todo el periodo de los adolescentes. Obviamente que están todo ambientado a diferentes puntos pedagógicos, digamos, en lo que es un método educativo. En la rama scout, bueno, en la rama scout dice que estás enfrentando para vivir una aventura con un grupo de amigos que recién empiezan, empiezan a ver todo lo que es el sistema de patrullas, a trabajar, a tener pequeñas tareas, ser responsables de ciertas cosas. Después en la rama caminante ya empezás a vivir una aventura, a descubrir una aventura, la aventura del descubrimiento. porque obviamente como va al paso de que los chicos van creciendo, los chicos también se van descubriendo interiormente porque tienen un crecimiento personal y es también donde cubre la etapa de la adolescencia. Y después la otra rama es la rama Robert, que es de los 17 hasta los 21 años, que es cuando ya lo estamos preparando, es la finalidad de la etapa del movimiento, donde ya los preparás para la vida en sí. Estás formando gente para la vida, digamos, líderes. Y después obviamente estamos todos los educadores. ¿Vos ya pasás a ser un educador? Claro, sí, sí, sí. Yo ya hace dos años que estoy en la rama caminante ayudando ahí a los chicos. ¿Y se involucran mujeres? ¿Siempre hubo mujeres o esto se ha involucrado hace poco? No, 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 siempre. Hace ya varios años que hay mujeres. Obviamente que desde cuando nació Escado Argentina, digamos, cuando nacieron los Voy Escado de Argentina, acá apenas se instituyó la asociación en 1912, nacieron con que eran solamente varones. Sí. Y existían otras asociaciones también, como las guías de Argentina, que todavía siguen existiendo, pero en poca cantidad. Y después, bueno, se fusionaron todas las asociaciones, porque había también USCA, que es la asociación más conocida porque era la que nucleaba todos los Escados Católicos. Y ahora, en 1996, se fusionaron todas las asociaciones. INSA, Voy Escado Argentina, y USCA, que es la Unión Escado Católico, y crearon lo que conocemos hoy como Escado Argentina. Que Escado Argentina, bueno, es la que actualmente está vigente. El movimiento nace, tengo entendido, en los Estados Unidos, ¿es así? Sí, en realidad el movimiento nace en Londres. ¿En Londres? Claro. En Londres. El creador es Baden Powell, que era un militar. ¿En qué año fue esto? Y esto estamos hablando desde el 1907, más o menos. Ah, es un movimiento que tiene años. Sí, sí, sí. Ya hemos festejado el centenario, ya hace años ya. Y bueno, y acá la Argentina está desde 1912. ¿Y tenés alguna idea de cuánta gente, cuántos chicos, en diferentes, porque vos, por ejemplo, pertenecés a Nuestra Señora de Lourdes, pero a otros movimientos, ¿cuántos scouts hay en la provincia de Mendoza? Aproximadamente o en el país. Sí, acá en el distrito, porque se divide todo por zonas y distritos. Bien. Nosotros pertenecemos al distrito 1, que es lo que abarca todo el sur de Mendoza. Y aproximadamente, entre todos los grupos, poné que hayan algo de 400, scouts, 500, más o menos. Variando los números afiliatorios que le llamamos a nosotros. Y después, bueno, en toda Mendoza, bueno, no te podría decir números exactos, pero bueno, siempre son un montón. Digamos, hay, actualmente, hay grupos de scouts en todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida. Vos paralelamente, aparte de pertenecer a los scouts, estudiás, ¿qué haces? Sí, sí, yo estudio, estoy en un profesor de tecnología, trabajo también. ¿Qué crees? ¿Considerás que, porque desde los 9 años, Franco, perteneces a los scouts, ¿crees que tu vida cambió en algo por formar parte de los scouts, te la mejoró? ¿O crees que siempre hubieras sido el mismo buen tipo? No, sí. La verdad que sí, se ve el cambio. Digamos, también es como te vas creciendo, ¿no? Por ejemplo, algo personal. Yo a veces, cuando era más chico, era un poco más tímido. Y por ahí después, con el crecimiento de esto personal que tenemos, nos vamos dando cuenta de que queremos cambiar ciertas cosas, ciertas características nuestras. Entonces, después, te vas animando a más. Decís, bueno, ¿por qué soy tímido? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O, inclusive, hay chicos, yo ahora lo veo del otro lado, que veo que hay chicos que no les gusta sociabilizar o que no les gusta establecer relaciones y con los demás decir, bueno, no, no voy para allá porque me da cosa. No, a ver, andá y listo y vamos viendo. Si vos no probás, no vas a saber qué es lo que te pasa. Entonces, esas cosas que vamos cambiando es donde te das cuenta de lo que es el método. Bien. Para aquellos chicos que por ahí están interesados o algún padre que por ahí está interesado, dirá qué buena propuesta, me parece interesante para que mi hijo acude y demás. ¿A dónde pueden acercarse? Bien. Nosotros, el Grupo Escabos Lourdes está funcionando en Independencia 1435, en Pueblo Diamante. Nosotros tenemos sede propia. Bueno, también hay otros grupos más. Taliaona, que es un grupo mormón. Porque va que queda siempre que los escabos son grupos católicos. O no, yo había leído que en realidad es, o siempre estuvo la religión metida. Porque creo que en sus comienzos, por lo menos, o muchos de ellos, se podía practicar cualquier religión, digamos. Claro. En sí, Escabos Argentina adopta un montón de religiones donde cada uno vive su fe. Ah, bien, bien, bien. Claro, no es que sea establecida ahí y vos vas a este grupo porque vas a ver, no sé, religión católica. No, cada uno tiene su fe y nosotros adoptamos a que el chico crezca en su espiritualidad, digamos. Que él siga su fe, pero no lo obligamos a ser católico, claro. Claro, porque hablaría muy mal de un scout que uno tiene esa idea, ¿no? De que son buena onda. Bueno, no, no, no nos juntemos con el mormón. No nos juntemos con el judío. Sería muy raro, digo. Claro. Se partió contra la historia, ¿no? De que sí, no, pero la verdad que es uno de los movimientos donde hay un ecumenismo espectacular porque nos llevamos bien con todo, inclusive... Porque aparte es la imagen que se tiene de ustedes, por eso te diría que sería raro que me cerró la puerta en la cara, ¿quién? ¡Un scout! ¿Sería llamar cinco? Sí, no, no, no. No, la verdad que sí. Hay mucha gente que cree, ah, no, dice, pero vos sos un grupo de Lilesia. Está bien que nosotros tengamos nombres católicos, por ejemplo, nuestra señora de Lourdes, pero es porque ha nacido dentro de una parroquia, por ejemplo, que son los primeros en abrirnos las puertas. Hay grupos de scout que funcionan en parroquias, como San Francisco de Asi, que está en la parroquia de San Antonio, o San José, que está en la parroquia de San José. Bien. Acá en San Rafael, obviamente. Sí, que básicamente lo que creo y a lo que se apunta es que si uno es una buena persona, hacer una buena persona, ¿no? Sí, 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 es crecimiento en valores. Exactamente. Bueno, y en tu comunidad, ¿cuánto, o en tu encuentro, cuántos son los chicos y chicas que hay? Sí, en el grupo, y en el grupo ahora actualmente estamos rondando, somos poquitos, ponle que las 100 personas. Ah, no, poquitos, yo pensé que me iba a decir 3. No, 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 aproximadamente. Usted tiene que venir a uno de mis cumpleaños para ver cuánto es poco realmente, unos poquitos 100, me dice, no, un poquito es poco. No, pero es como exagerar un número porque no tenemos chicos contantes, tampoco es que seamos menos actualmente, no sé el número de cuántos somos, pero lo que tiene es que van rondando, cada chico tiene sus actividades, entonces ponle un día de sábado te encontrás con 20 lobatos que son millones los chiquititos y después te encontrás con los más grandes que pueden ser 4 o 5, entonces va rondando. Por eso es que está bueno que invitar a todos a que vengan al grupo, se sumen y vean que es lo que es Scout. Lástima que te conozco tarde, porque yo ya tengo casi 40, y medio como que ya 40 ni para acercarme da. No, sí, podés ser educador. Ah, puedo, ah, bueno, ah, ok. Sí. Voy a ir con otra postura, entonces, de intelectual. Sí, igual, no hace falta haber sido Scout para acercarte a un grupo y ser voluntario. Claro, pues insisto, lo único que me falta es que me terminen discriminando un Scout, insisto, no, terrible. Bueno, te agradecemos mucho, Franco, por el humor y por venir a enseñarnos, de verdad te lo digo. Porque uno tenía por ahí la imagen, la de las películas hollywoodenses. Sí, la verdad. Nos has enseñado y te lo agradecemos mucho, ¿eh? De verdad. Coincido en eso de que lo importante es mejorar como ser humano, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, gracias y feliz día y a todos los otros compañeros también, ¿eh? Bueno, gracias. Estábamos en contacto aquí con Franco Galdame en el estudio de FMVoz. Él es Scout, pertenece al grupo Nuestra Señora de Lourdes y justamente lo habíamos invitado para que nos contara un poco cómo funciona este movimiento que ya tiene más de 100 años en el planeta, porque hoy justamente 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Scout. Gracias. 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 Gracias.